Si estás buscando un plan divertido en familia, acá en Bogotá, pues te tengo la solución. Venir acá a la experiencia inmersiva de la vida de Frida Kahlo, para conocer un poco más de este ícono mundial, internacional. Bienvenidos, bienvenidas a la experiencia inmersiva de la biografía de Frida Kahlo. Reconocemos sus cejas, hemos visto sus peinados, sus vestidos, pero realmente la entendemos. ¿Por qué después de tantos años sigue siendo un ícono que esconde detrás de la forma en la que se viste, en la que se peina y en la que crea? Ahora estamos acá con el gerente de la exposición de la vida de Frida Kahlo. ¿Por qué quisieron traer esta historia tan mexicana acá a Colombia y que los colombianos supiéramos que esto pasa de la vida de Frida Kahlo? Porque nos parece muy bonito generar esos aportes culturales al país. Frida Kahlo es uno de los museos más visitados de todo México, pero no solo eso. Frida Kahlo es la persona o la mujer que ha sabido sobreponerse las adversidades y se ha convertido en el ícono cultural y artístico por excelencia a nivel mundial. Entonces valió la pena traer precisamente por ese amor que Colombia le tiene a México y ese ícono que es Frida Kahlo, pues hacer una exhibición de esta envergadura para nuestra ciudad. Hay algo que yo tenía presente, pero con la exhibición me ha gustado muchísimo más. Y se me ocurrió montar un neón, que en ese neón está el retrato de Frida con unos aretes en forma de mano. ¿Sí te diste cuenta? Esos aretes en forma de mano nos pareció muy interesante tenerlo en cuenta porque cuando Frida Kahlo estuvo en París, ella se conoció con Pablo Picasso, que es uno de los artistas más importantes del siglo XX. Vamos a traer una exhibición de Pablo Picasso, pero no le digas a nadie, ¿oíste? Y le dijo Pablo Picasso a Diego, oiga, ni usted ni yo pintamos los ojos como los pintaba su mujer. Y de ahí se hicieron una amistad muy bonita, Frida Kahlo con Pablo Picasso, y Pablo Picasso le regaló esos aretes a Frida Kahlo. Muchas de las pinturas que Frida Kahlo ha hecho, las hace con esas manos que son los aretes que Pablo le regaló. Y a mí me parece que es una anécdota muy, muy bonita, porque es de una figura, entre los tres pintores más famosos de la historia, es Pablo Picasso, y que haya tenido ese gesto con ella demuestra de alguna manera la importancia que a nivel mundial tiene Frida Kahlo. Me parece muy bonita esa amistad entre ellos. ¿Qué actividad tú dices a la gente que nos están viendo, wow, esta, tienen que hacerla, porque es muy bonita? A mí me gusta mucho esta. Realmente la gente se queda, casi el 70 o 80% a la gente le fascina la parte de los visores de realidad virtual, porque te ponen las gafas y te vas como en un sueño de Frida Kahlo durante 11 minutos, y ese viaje es fascinante. Hay gente que nunca se ha colocado las gafas, las abuelitas de 70, 80 años, hasta los niños de un año, dos años, se enloquecen viendo esa experiencia. Pero a mí la que más me gusta es esta. ¿Por qué? Porque aquí la gente coge el teléfono celular, lo apaga, lo guarda, y se desconecta un poquito de la tecnología, de las llamadas, y entra en un estado de bienestar espiritual, donde se pone a pintar de una manera agradable, de una tranquilidad, como que genera una paz interior muy chévere, durante 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, aquí la gente se queda hasta una hora pintando. Y también ustedes pueden pintar su propia Frida, como yo, y verla también en pantalla grande. Bueno Camila, ¿qué te parece esta experiencia de la vida de Frida? Bueno, primero que todo, muy interesante, y la verdad es más que gratificante que traigan exposiciones como estas al país, de un artista tan importante, y pues tan relevante como tal para la comunidad feminista, y pues para la comunidad artística. La invitación es a que vengan, es un plan increíble, para que lo disfruten en familia, con amigos, también para que traigan a los más chiquitos de la casa, para que también los empapen de este mundo, que es el mundo artístico, y es maravilloso. Bueno, León, ¿qué te parece la experiencia y la vida de Frida Kahlo? Muy chévere, pero el fondo ese que pusieron para lo del choque de Frida Kahlo, estuvo una nota. Sí, estuvo muy increíble. ¿Qué fue, qué le recomiendas a los que nos están viendo en este momento, que vengan a hacer acá en la exposición? Ver el choque y la realidad virtual. ¿Qué te parece ese punto importante, qué quieres que la gente entienda? Bueno, pues yo creo que Frida transmite un mensaje de empoderamiento para muchas mujeres, muchas niñas en este momento. Estamos viviendo una época de transición, en donde las mujeres están teniendo una nueva participación, y creo que encontrar símbolos en la historia, que nos permitan reconocer cómo las mujeres también han trabajado y han sido influyentes en la historia, pues es importante. ¿Qué aprendiste con estudiar a Frida y con esta experiencia? Pues su amor por el pasado prehispánico, como esta idea de que ya se acentuaba las cejas para representar el colibrí, porque para los mayas significa la reencarnación del amor, y su amor por los perros prehispánicos, como este tema de reivindicar también el pasado mexicano, pero no sólo como un pasado desde la historia occidental, sino desde el pasado prehispánico y de los indígenas y de nuestras diversas raíces, porque pues algo que tienen especial las personas latinoamericanas es que tenemos una gran diversidad de raíces, y creo que eso es algo lindo que retoma a Frida. Bueno, ahora estamos con... Viña. Bueno, Viña, ¿qué te parece la vida de Frida Kahlo y la exposición? Pues te digo la verdad, yo conozco muy bien la vida de Frida Kahlo, viví cinco años en México, entre cinco y diez años en México, fui mucho a la Casa Azul, que la podemos disfrutar en la realidad virtual, y es casi una copia exacta de la casa original, así que vine en familia y me encantó, me pareció realmente, como dice esto, una inmersión, que es sumergirte en la vida de un artista tan revolucionario y tan feminista como Frida Kahlo. Bueno, yo les recomiendo primero que vengan, ya están hasta el 5 de septiembre, tienen ya tres semanitas para venir y poder disfrutar de esta inmersión de Frida Kahlo, desde el principio hasta el final, no se salten ningún paso porque todo es divino. Y recuerden, para el entretenimiento y la cultura, Sara Luna y Marisa Arisa te lo garantizan.